Hola, espero se encuentren muy bien. En este breve video aprenderemos cómo podemos agregar personas a una reunión que ya tenemos en nuestro Teams, sea que esta reunión sea recurrente o bien de una única sesión. Para ello, vamos a dirigirnos al calendario ubicado en la sección izquierda de la pantalla. Aquí donde dice calendario. Y a continuación voy a dirigirme a cualquier reunión que tenga. Por ejemplo, en este caso es una reunión recurrente. Entonces voy a dirigirme a la reunión que la tengo este día, el 14, y hago doble clic. Y acá, si la agregamos a la persona o las personas donde está una persona más agregadas, lo que vamos a hacer es agregarla solamente a ese único evento en particular, no a la serie de eventos que tengo. Entonces lo correcto sería presionar donde dice ver serie. Entonces me dirijo con el mouse donde dice ver serie. Y acá, si yo agrego personas, les va a aparecer entonces en todas las reuniones que tenga, en este caso, recurrentes con esa persona. Entonces, por ejemplo, acá en todas las clases de Derecho Penal Grupo 10, le va a aparecer a las personas y no en la única sesión del 14, que era el día que originalmente tenía planeado. Entonces acá, lo que presiono es el nombre de las personas, por ejemplo, esta chica y el de esta otra chica. Y le presiono enviar actualización. Eso me va a garantizar que me aparezca no solamente en una única fecha, sino en todas las fechas que tenga la sesión recurrente. Por ejemplo, esta clase se da todos los jueves. Entonces, va a aparecerle a ellas todos los jueves, no solamente el jueves 14. Entonces, con eso, por ejemplo, me espero un momentito acá hasta que se termine de cargar. Ya voy a ver que va a aparecer las dos personas en todas las otras sesiones. Ok. Una vez que se ha terminado de cargar, en todos los jueves, por ejemplo, puedo navegar al 21, a la siguiente, al 28, a todos los jueves. Entonces, si le doy clic a cualquiera, ahí aparecen las personas. Recuerden, en caso de que quieran modificar, es en la parte de ver serie. No sería en la única sesión como tal. Es decir, recuerden, tienen que presionar aquí para que se afecten todas las demás sesiones y no solamente una única sesión por fecha. Cualquier consulta o comentario, con mucho gusto nos lo pueden hacer llegar. Muchas gracias. Hasta pronto.